Bueno, señoras y señores, vamos a la sangre, a la sangrita. Música de atención con todo y tambor. Guerra de reinas. Ana Bárbara versus Maricler, la mujer de José Manuel Figueroa. José Manuel Figueroa versus Ana Bárbara. Y en la volteada va a entrar inclusive estelarmente nada más y nada menos que el hijo de Maribel Guardia. Tenemos un bloque explosivo. Vamos a empezar con una polémica que se desató. Cuando José Manuel Figueroa reclama a Ana Bárbara, fruta prohibida. Recuerden que ellos fueron pareja. Recuerden que ellos tenían un proyecto en común con los hermanos de Ana Bárbara. Empezaron a componer y a producir y después ya entran en el conde que lo arruina todo. Y ahí empezó el caos de la separación de enemigos entre José Manuel Figueroa y Ana Bárbara. Pero, ¿quién tiene la razón? Vamos a ver este informe. Luego de que José Manuel Figueroa asegurara que su colega Ana Bárbara le robó el tema Fruta Prohibida. Maricler, actual pareja sentimental de Figueroa, se pronunció al respecto de la polémica defendiéndolo a capa y espada. La canción Fruta Prohibida la escribió José Manuel Figueroa. ¿Qué robo? Nadie le ha robado nada a nadie. Aquí las leyes son iguales para el hombre y para la mujer. Ya se están haciendo todas las evaluaciones y las pruebas pertinentes para saber qué está sucediendo. Y ante las diversas declaraciones dadas por Ana Bárbara a distintos medios de comunicación, en donde ella afirma ser la propietaria de dicho material y asegurar que el cantante es machista, Claire le envió un contundente mensaje al intérprete de Bandido. Es un gran compositor. Él no tiene por qué decir, amanecí con ganas de quitarle una canción a alguien. En una entrevista, ella dijo que era machista, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Dice que ese es su derecho, pues que lo demuestre y ya. Bueno, esto es una controversia que continúe la música de atención, mi querido Pepito, porque esto es muy delicado. Pero fíjense que, haciendo memoria, hace muchos años en mi casa, yo hice una bohemia donde también estaba Jessica Maldonado. Invitamos a José Manuel Figueroa y varias promotoras disqueras que lo trajeron. Y estuvimos escuchando temas y hay algo que me llamó muchísimo la atención ahorita que está entrando toda esta controversia. José Manuel, tú nos tocaste el tema de Guillermo Tell. Ya saben, ese tirador al arco que ponía a su hijo y para comprobar lo bueno que era. Ese es un temazo. Y mira lo que acabo de encontrar. Pongan el gráfico, por favor. Que tú me dijiste, nos dijiste a todos los que estábamos ahí, que también estaba mi marido, que tú eras el compositor. Y Carlos Varela es el compositor de este tema. Entonces yo como que dije, no, o sea, ¿qué está pasando? Porque yo, te digo, estaban las promotoras que eran dos de ellas. Era Jessica, era mi esposo y era yo. Bueno, mira, te voy a mostrar algo que encontré con Pepe, de un mensaje que él se da con una persona, que no voy a decir quién es. No, Pepe no te mandó eso. No, 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 pero yo encontré esto, donde, la otra persona me lo dio, donde preguntan y chequean por quién es el dueño de la canción de Guillermo Tell. Pónelo, por favor, señor. Vamos con ritmo. Pónganlo. Esa es la Z. Ahí está. Pepe Garza. Este es el WhatsApp de Pepe y de mi amiga. Y ahí va, Carlos Varela. Otro que le robaron. ¿Y qué dice ahí, leíto abajo? Y hasta él me dijo que se lo había dedicado a su papá, por como su papá lo trataba. Que esto le había dicho José Manuel Figueroa a Pepe Garza, de que la canción la escribió porque como lo trataba John Sebastián a José Manuel Figueroa. Esto está todo muy raro, está muy extraño. Ojalá podamos contactar a José Manuel para que nos diga si esto es cierto o no. Exactamente, y fíjense ustedes, comadres, en exclusiva, hay un tema que también está en controversia, porque son en varias ocasiones, inclusive les vamos a mostrar unas gráficas, donde José Manuel Figueroa dice que es de él, y se trata del súper éxito de quiero y necesito. Bueno, acabamos hace rato de hablar con José Manuel y dice que sí, como dice en este registro, que es de él. Pero hay que recordar que en los registros, pongan aquí otro registro, que también ahí aparece de que es, ahí se ve que es de Joan Sebastián, que es el nombre artístico, pero hay un punto bien importante, comadres, el nombre de Joan Sebastián, el nombre legal es José Manuel Figueroa. Entonces nosotros pensamos, digo, bueno, a lo mejor dice José Manuel Figueroa porque él, este, pues, Joan Sebastián es era su nombre de pila. Pero hablamos con José Manuel hace un rato y nos dijo que efectivamente ese tema es de él. Pero vean ustedes y en exclusiva lo que dice su medio hermano, Julián Figueroa, respecto a este tema. Esto es una exclusiva de Chisme No Like. Adelante. ¿Qué onda, hermosa? Sí, la de Quiero y Necesito, esa canción se la hizo mi papá, mi mamá, de hecho. Hace cuenta que es la propuesta para que tengan un hijo. Gracias a esa canción yo nací. La parte que dice Quiero y necesito Sembrarte tierra prometida Que un soplo de vida te haga florecer Se refiere a que, pues, este, pues quieren tener un hijo, que mi mamá se embarace para que, para que nazca aquí tu, tu, tu servidor. Pero sí, sí, es una canción de mi papá, pero la grabó José Manuel, creo que en el, en su primer disco, en Expulsado del Paraíso. Bueno, esto es exclusivo porque realmente él está confirmando, y esto fue hace poco, eh, hace, ayer, o sea, esto realmente es Julián Figueroa confirmando que esa canción es de su padre, Joan Sebastián. Ahora, vamos a escuchar lo que nos mandó, aquí en Exclusiva, José Manuel Figueroa, con toda esta guerra que tiene con la cantante Ana Bárbara. Vamos a escucharlo. Bueno, pues, puedo opinar de mí, lo que guste, la dama, eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra, un tema con otra cosa, eh, yo lo que estoy buscando es el, el derecho de la obra, recuperar mi obra, y, este, este, recabando mis pruebas, eh, para que un autor tome cartas en el asunto. Todo es un tema que desgraciadamente pasa, y seguirá pasando entre compositores, y, y no pasa nada, ¿no? Yo, a mis pruebas, y que ellos decidan, al final de cuentas, este, y que tomen el juicio necesario, o, como le llaman ellos, la huella musical, y que tomen ellos la decisión que, que quieran tomar sobre los temas, ¿no? O sea, va a haber una situación legal, eh. O sea, a lo que voy, amigo, es de que, mira, eh, hay instituciones como Sácaven de Autor que se dedican, o que a ellos logran la investigación, buscan la huella musical, para tomar una decisión sobre mis pruebas y las pruebas que tiene la dama, para ver, eh, y tomar un juicio determinado para ver a quién le merece el derecho de autor. El hecho de registrar un tema, eh, no quiere decir que automáticamente que sea tuyo, ¿no? Si hay pruebas contundentes de otra persona, o de otro compositor, pues, este, se puede llegar a un acuerdo también, fuera de, ¿no? Pero sí, ellos son los que toman, al final de cuentas, la decisión. En otras palabras, eh, la razón por la que existen estas instituciones o ese tipo de, 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 juicios con indautor y que toman esas decisiones, es prácticamente por los plagios que se han dado en otras ocasiones. Ellos son los que se encargan de la situación, y yo pongo en fe de ellos la decisión, la que ellos quieran tomar, con mis pruebas y sus pruebas, eh, la decisión que ellos quieran. No importa cuándo se haya registrado el tema o no, este, por eso es que existen exactamente esas instituciones, para evitar los plagios. O sea, que va a ir con todo José Manuel Figueroa contra Ana Bárbara por esta canción. ¿Qué pasó, Liza? Porque Ana Bárbara es compositora también, ¿no? Claro, de grandes éxitos como Quise olvidarte, Que Poca, Vete, Alma Perdida, lo busqué entre muchos otros, y pues esto, eh, a mí me parece muy fuerte. Y más, porque te digo, Javier, eh, José Manuel, yo no estoy mintiendo, había más gente ahí, eh, cuando tú nos dijiste que este tema lo habías compuesto tú, y le pertenece a este autor español, Guillermo Tell, y pues en ese texto. Desde los años 80 o 90, creo que. ¿Sabes qué me acabo de acordar? Espérate, me acabo de acordar que hace como dos, tres años, Pepe le mandó un Twitter a José Manuel, felicitándolo por el tema, precisamente, de quiero y necesito. Y él le contestó, gracias. Y pues nos lo acabaron de decir por teléfono, que es un tema de él. Sí, me quedó la duda, Lisa, ahora, ¿de quién es? Quiero y necesito, ¿de Joan Sebastián o de José Manuel Figueroa? Por favor, esto necesitamos aclararlo, es algo importante. Ahora, ¿qué pasó entre José Manuel y Ana Bárbara? Vamos a esa bomba, que la culpable de todo eso es Ninel Conde, porque Ana Bárbara, la peque, tenía un proyecto musical con José Manuel, se mete la ampona de Ninel en el medio y se pudre todo. Se pelean y se separa la producción, queda Ana Bárbara con todo lo que tiene que ver con los hermanos, las canciones y todo eso, y José, al cometer este cambio de mujeres, ahí donde siento que pierde un poco desventaja, pero ¿quién es realmente el creador de Fruta Prohibida? Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo, y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas, así que... Suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo, ¡vamos! Compártete, ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like, nuestra misión 24-7 es informarte, breaking news, con nuestra red de cucarachas informante.